Bueno chicos, el día de hoy vamos a decir cómo conseguir estos tres objetos totalmente gratis Lo primero que tenemos que hacer es entrar al juego, lo que tienen que ir en el link en la descripción chicos Ahora chicos, para conseguir la camisa y la mochila, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos al portal Y en el portal chicos, tenemos que entrar a este modo de juego Y chicos, ahora vamos a conseguir de paso la camisa y luego la mochila Y bueno, para conseguir la mochila tenemos que jugar un minijuego Y para la camisa solo tenemos que entrar y ya nos darían chicos Y bueno, una vez que comienza el partido, como pueden ver, automáticamente ya nos daría el emblema de la camisa Pero ahora sí chicos, vamos a conseguir la mochila, para conseguir la mochila es bastante fácil Tenemos que meter tres goles y una vez que damos estos tres goles, tenemos que clasificar Y cuando clasifiquemos, automáticamente nuestro personaje estará volando y ya estaría chicos Así que yo voy a poner esto en cámara rápida, así que chicos, ahora volvemos Uy, ¿qué hace Dario acá? Mira, Dario otra vez Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Uy, lo metí Y ya metí uno Uy, ¿qué así? Esto sí es de clasificación de verdad Vamos Se lo quita Dario Se lo quita Dario Uno más Y bueno, como pueden, tienen que meter tres goles Y al meter tres goles, tienen que salir así volando Y automáticamente clasifican No, a Dario lo boté de la clasificación Bueno chicos, a veces a Dario lo boté de la clasificación Y bueno, ahora sí chicos De paso les voy a mandar un saludo Pero bueno, una vez que clasifiquen, como les estoy diciendo Tienen que jugar un partido tres versus tres Y bueno, como pueden ver Una vez que estén jugando el partido tres versus tres Aquí tenemos que ganar Y bueno chicos, como pueden ver Mi equipo ha clasificado Como pueden ver Hemos ganado los tres Y bueno, ahora sí chicos Nos vamos a enfrentar a un todo versus todos Y en este todo versus todos Tenemos que meternos tres goles Y solo uno puede ganar chicos Así que chicos, esto pone que a van rápida Así que ahora volvemos Como pueden ver Ya hay ganado a los dos Y ahora sí chicos Una vez que ganan Como pueden ver Ya tenemos la camisa Y ya tenemos la mochila Ahora chicos Vamos a por el último Que sería el sombrero chicos Para conseguir el sombrero chicos Tenemos que bailar Como pueden ver Solo tenemos que darle aquí A los espacios Que nos va a salir Como unos tipos de zapatitos Y aquí nos vamos a dar A los espacios Y nada más Es bastante fácil Como pueden ver Es super mega easy Así que le voy a dar a los espacios Así que ahora volvemos Y bueno Una vez que les haga esto Como pueden ver Automáticamente Ya no daría en la cabeza Y como pueden ver Ya tenemos el emblema Y ahora sí chicos Se van a su avatar Y ya lo tendrían chicos Ahora sí chicos Yo me voy a despedir por esta parte Y ahora sí yo me voy a despedir Recuerden que se deje su like Y nos vemos Hasta la próxima Adiós